Argentina está de fiesta porque Javier Milei está a punto de asumir la presidencia. Con la data vinimos a preguntarle a la gente qué expectativas tiene sobre el futuro gobierno. Quédate ahí. Javier Milei está por asumir la presidencia argentina. ¿Qué sienten en este momento? Yo re feliz, estoy re contento, re 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 re. Estamos re felices, re contentos más todavía que se fueron a este gobierno que ya no estaban por matar. Y gracias a Dios, Dios lo iluminó a todos los argentinos para que digan, basta, basta con esto. Feliz. ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro gobierno? Esperemos que la esperanza es grande. Nosotros somos creyentes y basado en esa fe, en esa esperanza, nosotros esperamos que este gobierno nuevo no sea ni parecido, ni la más mínima parte como fue la anterior. Así que, esa es nuestra fe. Ay, felicidad. Felicidad porque, nada, volvía a creer al fin en la política en que se puedan hacer cosas lindas por el país, por nosotros, así que estoy re contenta. Además fiscalicé para que gane él. Basta de corrupción, basta de acomodo, basta de privilegios, ya estamos cansados. Ya está. ¿Qué expectativas tenés sobre el futuro gobierno? Nada, yo tengo toda mi confianza puesta en mi ley. Confío plenamente en él y en Villarroel, así que vamos con todo a apoyar este nuevo gobierno. Siento una gran emoción. Creo que vamos a tener grandes dificultades. Va a haber una enorme inflación, recesión, pero es lo que necesita el país para pensar a salir adelante. ¿Qué expectativas tenés del futuro gobierno? Muy bueno. Muy bueno. Si cumple todo lo que dijo y tiene la fuerza necesaria política para enfrentar sindicatos, estamentos de corrupción, estratos de corrupción en la burocracia estatal y política, ahí va a tener éxito.